Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael, hoy quiero contarles en este video que fue lo que pasó porque me hackearon el canal, si mamá, me hackearon el canal, vamos a hablar un poco de lo que sucedió, como evitarlo, que medidas tomar y demás, pero también quiero aprovechar este video pues para contarles una de las decisiones más importantes que estaré tomando en mi vida y es que he decidido renunciar a mi trabajo para dedicarme a mis estudios, quiero sacar pues alguna maestría en temas afines a Machine Learning, a Inteligencia Artificial y demás, pero también estaré dedicándome de lleno a la creación de contenido, quiero ser analista de tecnología a tiempo completo, así que pues sí, tendremos muchísimos cambios por acá y sin duda pues me verán mucho más seguido, pero bueno, vamos con el video, ya les cuento los detalles, bienvenidos y entonces comenzamos. Como ya algunos sabrán, la semana pasada fui víctima de los malandros hackers y pues sí, se tiraron al suelo todo mi canal. Le cambiaron el nombre, le pusieron Tesla TV, que por cierto no suena nada mal, se lo podríamos usar. Y posteriormente pues sí, les digo, YouTube tumbó todo el canal, se llevaron consigo todos los videos que teníamos ahí y sí, por supuesto fue un trago muy amargo, tenía mucho contenido ahí valioso, muchas horas de trabajo, anécdotas, historias y demás. El motivo por el que sucedió esto lamentablemente lo desconozco con exactitud, pero pues les cuento que siempre soy muy cuidadoso con el tema de la seguridad de mi equipo, soy la única persona que maneja el tema de accesos y también soy cuidadoso porque pues ahí tengo las cuentas bancarias. No tengo ni madres de dinero en esas cuentas, pero me hace sentir importante tener cuentas ahí. El asunto es que atando cabos todo parece indicar que la brecha de seguridad se dio en mi última visita a Las Vegas a inicios de este 2023, pero pues como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, yo lamentablemente no insistan, por favor, no puedo dar más detalles. A inicios de cada año se celebra en Las Vegas la convención del CES, es el evento de tecnología más grande del mundo mundial e incluye a la industria del hardware, robótica, software, automotriz y sí, también a la industria de la ciberseguridad. Pero yo no fui ahí por eso, yo no fui. Y bueno, ya sabemos que el tema de los hackeos pues lamentablemente es pan de cada día en nuestra industria y por supuesto en muchas otras industrias más. En 2021, por ejemplo, hackearon a Electronic Arts, en 2022 hackearon a NVIDIA, a ambas compañías les robaron cantidades enormes de información sensible y los hackers, estos marranos incluso pedían pagos por no hacer pública la información que habían sustraído. Entonces sí, pues de alguna forma creo que todos estamos en riesgo. ¿Pero qué fue lo que pasó con mi canal? Pues hemos llegado a la conclusión de que he debido conectarme a alguna de las redes Wi-Fi del evento y desde allí se produjo el problema. Y ojo, que ni siquiera eran redes públicas, eran redes que se asignan específicamente para medios de prensa o analistas de tecnología, así que pues la cosa es compleja, la cosa trae tela, pero se preguntarán cómo puede pasar eso, pues a través de la vulnerabilidad de uno de los routers del evento. Primero quiero aclarar que estoy asumiendo que este fue el método de hackeo. Como ya les comenté, pues soy medio paranoico con estas cosas, todo lo tengo con doble factor de seguridad, solamente yo administro las claves de acceso de mis redes y sin embargo pues sucedió, sucedió porque quizá no utilicé una VPN a la hora de conectarme a una de estas redes del evento. Y ojo, que el usar VPN pues tampoco te garantiza que seas inmune a una brecha de seguridad, aunque sí, claramente, usándola pues vamos a estar un poquito más protegidos. Y es que sí, si el firmware de uno de esos routers, ya sea en un evento, en tu casa, donde sea, tiene una vulnerabilidad, pues un hacker malandro de estos puede aprovecharlo para acceder a la configuración de administración y desde ahí, una vez ahí, hacer cosas como, qué sé yo, espiar todo el uso de tu computadora, supervisar las conexiones HTTP, interferir con las conexiones HTTP, detectar y atacar dispositivos en tu red, ojo, instalar, por ejemplo, malware, lo pueden hacer ahí, redirigir el tráfico de tu internet, pueden incluso agregar tu router a una botnet, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de esta manera puede suceder lo que me ocurrió, que fue el acceso a mis datos a través de las cookies, probablemente a través de la técnica del site, ya que así que no coman muchas cookies. Cuando iniciamos sesión en cualquier sitio web enviando nuestro nombre de usuario y contraseña, pues primero el servidor verifica si existe una cuenta que coincida con esa información que estamos enviando. De ser así, le responde con una cookie de autenticación que luego almacena en tu navegador para después tener ahí listas todas las solicitudes de acceso y también para mantenerte conectado. Pero si se diera una vulnerabilidad del router, pues puede ocurrir el site jacking, que básicamente esto ocurre cuando un atacante obtiene una cookie de un usuario y le permite hacer con ella cualquier cosa que el usuario pueda hacer en un sitio web predeterminado. En otras palabras, esto básicamente sería cuando un ciberataque ocurre durante el proceso en el que un usuario malicioso obtiene acceso no autorizado sobre el acceso de un usuario legítimo, interceptando y utilizando sus credenciales. Básicamente una suplantación de identidad. ¡Ay, Dios mío! Es sumamente común que muchos sitios web protejan su cuenta cifrando el proceso de inicio de sesión, pero es sumamente, o más bien, es muy poco común que los sitios web cifren todo lo demás después de iniciar sesión, como por ejemplo justamente las cookies. Esto hace que la cookie y el usuario sean altamente vulnerables. En una red inalámbrica abierta, pues básicamente las cookies andan merodeando por absolutamente todo el lado y eso hace que este tipo de ataques sean sumamente sencillos de ejecutar. Y lamentablemente los sitios web más populares continúan sin proteger a sus usuarios. Y sí, Google, te estoy hablando. Pero bueno, el tema es que entonces el canal estuvo secuestrado por varios días, así que me puse en contacto con YouTube. Recibí ayuda de grandes colegas que me orientaron un poco en este proceso, que en realidad desconocía y por suerte el canal está de nuevo vivito y coleando, aunque aún no están arriba todos los videos. Pero bueno, más adelante voy a ver cómo resuelvo ese tema. Ahora, podemos evitar ser víctimas de esto que me ocurrió a mí y ojo que no necesariamente tienes que estar en Las Vegas para que esto te ocurra. A otros colegas les ha sucedido igual con brechas de seguridad en un Wi-Fi en otro lugar que no sea en Las Vegas. Puede ser incluso también abriendo correos trampa, descargando algún crack, viendo no por denanos en sitios de dudosa procedencia. Entonces, lo que debemos hacer para evitar esto es no iniciar sesión en sitios web que no admitan HTTPS. Recuerden que el HTTPS está cifrado. Es decir, el HTTPS hace exactamente lo mismo que el HTTP, pero el HTTPS cifra tu información y la encripta para que puedas viajar de manera un poco más segura y no pueda ser interceptada tu información por los marranos hackers. También es importante que cerremos la sesión en los sitios web a los que estemos ingresando, ya que si la víctima, es decir, nosotros cerramos la sesión, pues la sesión del atacante queda automáticamente invalidada, por lo que es una muy buena práctica. O sea, cierren la sesión y la vuelvan a iniciar después de que obviamente la necesitan, pero nunca le den en el cliccito que dice recordarme en este equipo. Y desde luego, como punto final, utilicen VPNs o VPNs si se van a conectar a cualquier tipo de red que sea diferente a la que utilizan con regularidad. Pues al utilizar la VPN, todos nuestros datos están cifrados y es muchísimo más difícil que nos puedan hackear. Pero bueno, entonces hablando del otro tema, ¿cuál es el futuro del canal y cómo es eso de que he renunciado a mi trabajo? Pues sí, he estado cerca de ocho años en este trabajo. Ha sido un lugar espectacular, me encanta, hice grandes amigos, es una multinacional enorme, de hecho es la compañía de finanzas más grande del mundo mundial. Pero bueno, no me quiero quedar, no me quiero morir sin intentar hacer esto de YouTube en serio. No quiero llegar a anciano y cuestionarme todos los días, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho el canal? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si Messi mete el penal? Y eso haré, muchos lo saben, otros no lo saben, pero yo nunca, nunca me he dedicado de lleno a esto de ser creador de contenido jamás en la vida. Lo hago en mis ratitos libres que son muy escasos, pues la prioridad siempre ha sido la familia, luego el trabajo, luego los amigos y luego el canal. Entonces está ya como tirado hasta el final. Y creo que aún así, a pesar de que nunca lo he hecho como prioridad, pues creo que hemos logrado cosas espectaculares. Y eso provocaba, pues que lamentablemente, con este tema del tiempo, por ejemplo, yo les decía, chicos, anunciaba, mañana subo un video buenísimo que estoy haciendo de X cosa. Me llamaban del trabajo, Michael, pasó tal asunto, tenemos que resolverlo, tacata. Entonces el video, por supuesto, al final no lo publicaba, no lo publicaba, perdón, y pues ese tipo de cosas no me gustaban, aparte de la poca continuidad y poco contenido que generaba para el canal. Pero bueno, eso está a punto de cambiar. De ahora en adelante tendré cerca de 10 horas al día que antes no tenía para dedicarle justamente al canal. Creo también que tenemos una comunidad que cualquier medio se desearía, es sumamente sana, somos casi 350 mil suscriptores, todos suscriptores y seguidores legítimos, nunca me ha pasado por la cabeza pagar para hacer subir los números, que creo que es una práctica muy común. Con el canal he visitado muchísimos lugares, he conocido colegas increíbles, que hoy más que colegas, pues puedo decir que son grandes amigos. Y lo mejor de todo, el canal tiene una reputación sumamente buena y de hecho ese fue el principal pilar en el que se basó todo esto del proyecto de YouTube para cuando decidí crearlo y creo que realmente se logró. Así que sí, definitivamente lo voy a hacer. No me pienso morir sin intentar hacer esto. Hemos logrado cosas increíbles, pues les digo haciéndolo así que en ratitos que me sobraban por ahí. Así que creo que lo que vamos a tener a partir de ahora va a ser espectacular, ahora que esté 100% de lleno dedicado a este proyecto. Incluso como pueden ver he construido un segundo piso, he construido un piso entero para poder trabajar de manera más cómoda en este proyecto. No es un estudio de fabricación de gabinetes y de alta tecnología como el que hizo mi colega Nate Gentil, que por cierto Nate mandó un mensaje de apoyo para esto que vamos a hacer con el canal. Me están diciendo que dejaste tu trabajo para meterte full al mundo creador de contenido. Nada, te doy mi enhorabuena, yo creo que lo harás muy bien y que seguro que te va a ir genial y que nada, que le des caña y si cualquier día necesitas cualquier cosa me manda su mensaje, ¿vale? Te paso el Nate, sino que más bien lo que construí fue una man cave con todo lo necesario para nunca, absolutamente nunca tener que salir de aquí. Tiene sus PCs, tiene sus consolas, tiene una mesita para jugar pool, tiene una máquina de hacer ejercicios que nunca pienso utilizar, tiene un bar, tiene incluso una refrigeradora en forma de Xbox. Y pues el proyecto será muy integral, abarcará YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, TikTok, Twitch y de ser necesario pues también el OnlyFans. Para YouTube desde luego nuevamente tendremos la sección de noticias, que ahora va a ser los viernes, vamos a hacer el sillón del pensamiento, vamos a tener reviews de productos día uno, tendremos ensambles, vamos a hablar de tutoriales, vamos a hablar de impresoras 3D, incluso vamos a hablar del Steam Deck y de emulación, que es un tema que como ya saben me gusta muchísimo. ¡Ah, Nintendo te la creíste! Sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y bueno, claramente aún debo terminar algunos compromisos con mi antiguo trabajo, pero pues todo esto que les he comentado empieza a muy corto plazo. ¿Qué es un gran riesgo el que estoy tomando? Pues sí, pero lo cierto es que no quiero estar siempre como en la misma zona de confort. A veces creo que hay que reinventarse, hay que arriesgarse y aparte pues siempre he sido muy organizado con el tema de las finanzas. También recibo ingresos pues de otras fuentes que tengo por ahí, así que pues espero no pasar hambre, ojalá que no pase eso. Y bueno, creo que tengo la receta completa para que esto llegue a muy buen puerto. Lo vamos a lograr y los invito, si andan por ahí, no se han suscrito, suscríbanse, si ven alguna publicación, dejen su comentario. La verdad es que la pasamos muy bien, como les digo, la comunidad es muy unida. Incluso invito a las marcas por si desean sumarse a esta aventura, envíen sus productos, con mucho gusto les hacemos el análisis. Eso sí, como siempre ha sido, tanto lo bueno como lo malo, no por el hecho de que envíen productos aquí, pues quiere decir que se los vamos a estar alabando. Aquí no estamos para esas cosas y pues listo amigos, eso es todo. De nuevo, gracias, mil, mil, mil gracias por las palabras, el apoyo y demás. Seguimos muy fuerte con el canal y termino el video, como siempre diciéndoles, si no están suscritos, suscríbanse. Si quieren dejar su likecito, déjenlo por ahí. Nos vemos más adelante, que estén muy bien, pura vida y chao.